Hoy has escuchado la voz de diversas asociaciones, pues de abogados, han reconocido su trabajo, que ha hecho definitivamente en beneficio y en pro de las mujeres, ha compartido también que su trabajo en esa tesitura va a continuar en el Senado de la República. ¿Qué le dice a las mujeres que en estos momentos los están? Bueno, primero que no podemos dejar de luchar, ni un minuto, porque no vamos a ceder hasta que no haya violencia contra las mujeres, hasta que se nos reconozca todo, tiene que haber inclusión de todas nosotras, no basta solamente las equidades, paridades en lo político y esto, tiene que ser en todo. Así que ahora vamos desde el Senado, pero ninguna mujer puede dejar de luchar. Y además viene un tiempo luminoso, porque están dos mujeres, feministas feministas, Claudia que va al país, va a ser nuestra primera presidenta, y Clara que va a la ciudad. Son dos mujeres feministas transformadoras y viene un tiempo de justicia para las mujeres. Yo dos preguntas. En materia electoral, yo como periodista fui sancionado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde le copian a usted por una entrevista que le aclara abrogada sobre el cártel inmobiliario. Los ciudadanos, porque yo no tengo partido político, yo soy un periodista comunista, ¿qué podemos hacer en materia electoral cuando el árbitro le está sancionando? Y creo que indebidamente. No, bueno, pues eso usted tiene que pelear, porque nosotros peleamos. Intentaron amordazarnos a los candidatos, incluyendo a Claudia y a Clara, de que no íbamos a poder hablar del cartel inmobiliario. No estuvimos de acuerdo, no pueden coartar nuestra libertad de expresión, nuestro derecho a informar a la gente en plena campaña. Y nos acaba de dar la razón el tribunal. Ya podemos hablar. Igual no pueden sancionarlos por dar su noticia. Los periodistas tienen que ser protegidos, además. Finalmente, ¿qué se requiere para que tenga rostro humano la justicia en México? ¿Cuántos años se requiere? No sé cuántos años, pero se requiere todos los días trabajar para eso, todos los días, todos, 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 dotar de instrumentos metodológicos, todo. Hay mucho trabajo por hacer, pero sí tiene que ser más humano el rostro de la justicia. No vamos a ceder hasta que no haya violencia contra la justicia, hasta que se nos reconozca todo. Tiene que haber inclusión de todas nosotras. No basta solamente las equidades, paridades en lo político y esto. Tiene que ser en todo. Así que ahora vamos desde el Senado, ¿sí? Pero ninguna mujer puede dejar de luchar. Y además, viene un tiempo luminoso porque están dos mujeres feministas. Claudia que va al país, va a ser nuestra primera presidenta. Y Clara que va a la ciudad. Son dos mujeres feministas transformadoras y tienen un tiempo de justicia para la gente. Yo dos preguntas. En materia electoral, yo como periodista fui sancionado por un instituto electoral de la Ciudad de México, en donde le copian a usted por una entrevista que le dice a Clara Brugada sobre el cártel inmobiliario. Los ciudadanos, porque yo no tengo partido político, yo soy un periodista como un instituto de la Ciudad de México. ¿Qué podemos hacer en materia electoral cuando el árbitro le está sancionando? Y creo que indebidamente porque... No, bueno, pues es que usted tiene que pelear. Nosotros peleamos. Intentaron amordazarnos a los candidatos, incluyendo a Claudia y a Clara, de que no vamos a poder hablar del cártel inmobiliario. No estuvimos de acuerdo. No pueden coartar nuestra libertad de expresión, nuestro derecho a informar a la gente en plena campaña. Y nos acaba de dar la razón el tribunal. Y en el caso de los periodistas... Ya podemos hablar. Y en el caso de los periodistas... Igual no pueden sancionarlos por dar su noticia. Los periodistas tienen que ser protegidos. Finalmente, ¿qué se requiere para que tenga rostro humano la justicia en México? ¿Cuántos años se requiere? No sé cuántos años, pero se requiere todos los días trabajar para esto. Todos los días. Todos. 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 Totar de instrumentos metodológicos. Hay mucho trabajo por eso. Pero esto tiene que ser más humano que el rostro de la justicia.